Pues una pena, una pena irnos con este resultado cuando no lo hemos tenido tan cerca, esa última jugada de balón parado. Pero bueno, creo que se le puede decir que nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho los jugadores. Creo que en la primera parte sí que es cierto que nos ha costado, en esos primeros 20 minutos, media hora, nos ha costado un poco. Nos han metido muy cerca a nuestra área, más de lo que nos hubiese gustado, pero luego la segunda parte, yo creo que el equipo ha hecho una gran segunda parte, muy muy buena. Y hemos tenido opciones para marcar algún gol más, pero bueno, al final esa última jugada ha dejado el resultado así. Yo creo que hemos hecho méritos para ganar, sí que es cierto que en esa primera parte, vuelvo a repetir, nos han puesto en dificultades, pero creo que luego hemos jugado muy bien. Hemos tenido bastantes ocasiones para cerrar el partido, pero bueno, al final el Real Madrid tiene mucho potencial. En esa jugada de balón parado nos han hecho ese gol en esa última jugada y bueno, ¿qué podemos decir? Yo creo que mi sensación y mi visión es que hemos hecho un muy buen partido, muy buen partido contra un equipo y que hemos estado muy cerca de la victoria. No sé si lo de merecer al final, la realidad es la que es. Y lo que está claro es que nos vamos satisfechos del esfuerzo y de lo que ha mostrado el equipo, a pesar de que nos hubiese gustado ganar, claro que sí. Gracias. Gracias.